Andale pues mis amigos, vamos a enviarles para allá ese bonito corrido que nos han solicitado A todos nuestros amigos por allá del Puello Feliz Vamos a enviarles con todo gusto y con todo cariño A sus amigos con Sentido de la Sierra Vamos a enviarles esto que dice Más o menos así, oiga Voy a cantarles a ustedes un corrido verdadero Estos versos son compuestos para todos los polleros Amigo Manuel, saludos, soy dueño, soy ya Hoy o Feliz es el nombre, no se le va a olvidar Sus dueños son unos hombres que les gustaba vacilar Un día hicieron una fiesta, estaban todos reunidos Se la pasaron bailando, primos, hermanos y amigos Manuel Mendibin decía, echándole sombrerazos Tóquenme la canelera, y ando siguiendo los pasos El chacho le contestó, quiero Valerio Quintero Si no lo tocan ahorita, en Veracruz los espero De Veracruz hasta Guaymas, y en la república entera Mario le dice a Rubén, que toquen el cejagüera Luis Carlos es buen amigo, Lupito, Chacho y Rubén Cuando se espera en Caborca, y en Guaymas es a Manuel Ya con esta me despido, de todo México entero Este corrido es compuesto, pa' los famosos polleros Andele pues, ha quedado, hemos enviado por ahí ese bonito corrido A todos mis amigos por allá del Pollo Feliz, claro que sí Andele pues, claro que sí, vamos a continuar, vamos a enviarles por ahí Después de haber enviado por ahí el corridazo de los tremendos polleros Vamos a enviarles esto que nos han solicitado El Tremendo Tartanero Dice Cuando corrió el Tartanero Ya muy tarde se oyó un tiro El 19 de Enero Hirieron a Casimiro En Rancho Nuevo, señores, donde los hechos pasaron Recordando de las fechas, dos pistolas dispararon Muy malherido Fernández Del suelo lo levantaron Decía el doctor Agustín Es que hombre de mucha ley Él se encuentra agonizando Llévenselo a Monterrey Se lo llevaron cargando al carro con mucho paz Ahí lo iba acompañando Su esposa y un capitán Casi miró en el camino Un trago de agua pedía Adiós todos mis hermanos También mi madre querida Me se encargó el Tartanero Si llego a perder la vida Ya con esta me despido Como ustedes lo sabrán O el regalo del Tartanero A ese famoso al azar Ándele pues Ahí quedamos enviados Por ahí ese bonito corrido Mis compas por ahí Que nos están solicitando Claro que sí Vamos a continuar Ahí le va, ahí le va Claro que sí Vamos a continuar Dice Ándele pues Vamos a enviados Por ahí Ándele a mi compa Por ahí que nos acompaña Que vino a solicitar Por ahí Esa bonita melodía Mi compa Lupito Por ahí el pollito Claro que sí Mi compa Vamos a enviados Al cabo que Con el chaleco Mi compa toca mejor La coche Oiga El viejo yabudón Vamos a enviados Por ahí Ahí le va Y dice Linda Chatita Oiga A mi compa Edgar Saludos Que no se le quemen Los pollos Oiga La chatita Dame un besito Que yo te pido De corazón No soy casado Soy solterito No eres la causa De mi pasión Ayer te pide Por vez primera Que ibas al lado De tu mamá Y en el momento Te hice una seña Dime si me amas En realidad Seguro que se hagan Que le voy a Traigo mi peco Y su buena silla Si gusta Vámonos a pasear Traigo pistola Traigo vaquilla Si por tu amor Si por tu amor Quedan reclamar Salgan parteras Para afuerita Si no les gusta Mi malo Mi mal amor El que pretenda Esa chatita Aquí les traigo Una treinta y dos Ya me despido Ya me despido Linda chatita Yo no mal vine Para saber Si este cariño Que yo te tengo Tú me lo vas a corresponder Ándele voy a hacer Quedamos enviados Por ahí Esta bonita melodía Linda chatita Mi compa Lupito Por ahí El viejón del chaleco Oiga Claro Saludos Ándele Mi compa Que va llegando Vamos a enviarle Por ahí Esto que nos viene a solicitar Vamos a enviarle Con todo gusto Para eso estamos Para que todos Quedemos contentos Y hasta Guaymas También se va Esta bonita melodía Mi compa Claro que sí Saludos Muy especiales Y dice Concha querida Que no recuerdas Concha querida Cuando la luna salió Que me dijiste Ahora no salgo Porque aquí está mi mamá Aquel besito Que tú me diste Nunca se me olvidará Dame otro abrazo Conchita Porque ya Tu amor Se va No me desprecies Concha querida Que yo no soy hombre traído No te desprecio Y te abandono Lo que me falta Es valor Aquel besito Que tú me diste Lo traigo En el corazón Dame otro abrazo Conchita Por ser la última La ocasión No me desprecies Concha querida Que yo no soy hombre traído Que yo no soy hombre traído No te desprecio Y te abandono Lo que me falta es valor Aquel besito Que tú me diste Que tú me diste Lo traigo Lo traigo En el corazón Dame otro abrazo Conchita Por ser la última La ocasión Andale pues Y te abandono Y te abandono Y te abandono Y te abandono Conchita Conchita Y dice ¿Qué voy a hacer contigo? Te sueño toda la noche Lo traigo siempre conmigo Y no te puedo olvidar ¿Qué voy a hacer contigo? Mi vida ya es un martirio Parece ser mi castigo Quererte sin descansar Mi vida se está acabando Y no quieres darte cuenta No más porque es igual que yo Te gusta verme rendido Sabiendo que yo no pido Quiero dar creencia y compasión ¡Oh, gotas de agua! Cristalina y transparente Son nuestras almas Tan iguales y tan diferentes Somos dos gotas de agua Que no sabemos rodar Pero cuando nos juntemos Nadie en la vida nos va a separar ¡Oh, gotas de agua! ¡Oh, gotas de agua! ¡Oh, gotas de agua! Cristalina y transparente Son nuestras almas Son nuestras almas Son nuestras almas Que no sabemos rodar Pero cuando nos juntemos Nadie en la vida nos va a separar Ándale pues, ahí quedamos enviados por ahí dos gotas de agua A mi compa Alejandro y a toda su gente Claro que la pasan de lo super, super, de lo mejor Nosotros continuamos enviándole más música, más canciones Claro que sí Eh, sí pues, sí pues A ver, espérame tantito, por aquí me está llegando un fax Mi compa Edgar Me acaba de enviar un fax por ahí Que le toquemos el limpia vidrio Vamos a cantarlo con todo gusto, claro que sí compa Gracias a todos para complacerlo Para que todos quedemos contentos de lo super, super De lo mejor que lo pasemos Este bonito día, esta bonita tarde, noche, claro Vamos a enviarle y dice, así Desde muy niño quedó sin padre Porque un cobarde se lo mató Fue limpia vidrio, ahí en su tierra Ya como pudo sobresalero Mil cosas malas hizo en su infancia Y en ocasiones hasta robó Pero su madre con sus consejos Del mal camino lo rescató A los veinte años se fue pa'l norte Y en poco tiempo empezó a vender Primero gramos, luego en pedazos Y después tilos hasta de a cien Al poco tiempo volvió a su tierra De una manera muy diferente Traigo una troca bien arreglada Y le dio dinero a toda la gente A su viejita le dio un abrazo Y de inmediato se la llevó Varios millones hago el muchacho Por una casa que le compró A los amigos le da la mano Y a la mujer le da su amor A los traidores le da pa'bajo Y a la parranda le da sabor Al poco tiempo salió en la prensa Que un hombre muerto alguien se encontró Eran los restos del asesino Que un día su padre le arrebató No digo el nombre porque no puedo Pero algún día se los diré Yo soy nativo de Sinaloa Tierra que nunca y olvidaré Andale pues ahí quedó su corridazo pariente Con todo y fax lo vamos a enviar de regreso por allá Claro que sí Ando borracho, ando borracho Déjenlo, déjenlo A ver Sale viejón para que jalonee la coche Y por ahí para complazar a mi compa Por ahí con este bonito corrido Vamos a enviarle por ahí La tremenda chamarra vieja O el amigo Fermín Como lo conocen por ahí Vamos a enviarle con todo gusto La huanera a los amigos Con sentidos de la sierra Y dice Año de mil novecientos Cincuenta y cinco al cortado Pasaron con Fermín Duarte A Dolores amarrado Lo bajaron amarrado Como si fuera un traidor Lo llevaron al cuartel A pura fuerza y vengo A los ocho días cabales Se escucha un avión zumbar Donde venían los soldados Que lo iban a fusilar Ya le están formando el cuadro Arriba de una ladera Luego que ya lo mataron Lo echan en una trinchera Capitán aguilanera Capitán aguilanera Que lo logran por buen callo Va a salirse de dolores Va a salirse de dolores No necesito el caballo Vuela mariposa Vuela mariposa nena Nena como es mi destino Anda a avisar a mis padres Que estoy muerto Que estoy muerto en el camino Lucio Vizcarra es cobarde De su rancho no se aleja Ha entregado a Fermín Duarte Por una chamarra vieja Ya con esta me despido No les puedo dar el fin Aquí termina el corrido De nuestro amigo Fermín Ándale pues Ahí quedamos enviados Por ahí Sobrito corrido La tremenda chamarra vieja Mi compa por ahí Que no la ha solicitado Ey viejón Ey viejón Ey viejón Te cae por ahí Por acá está la escalera Ándale pues Vamos a continuar Épale 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 Compadre Ándale pues Claro que así Vamos a enviarle Para que no me enoje Mi compa No me enoje No se peleen No se peleen Para todos vamos a complacer El cabo Eso bonito De esta bonita fiesta Claro Vamos a enviarle Mi compa Este bonito corrido Corridazo de Julio Julio Beltrano A mi compa chaval Saludos El Cinguarura Nos dicen Mira Ráfaga de rey Y de pueblo Otra vez Se oyen sonar Los gallos Ya no cantaron Se pusieron a llorar Cuando oyeron La noticia De Juliacán Capital De forma muy elevosa Hasta en la julio No le dieron tiempo a nada Porque el miedo Porque el miedo Porque el miedo era muy grande Más de trescientos balazos Dispararon los cobardes Nos respetaron al jefe Se volaron el alambre Con la sedrucha Cabrones Le van a partir Le van a partir Su madre En tu tumba Con tristeza Se pusieron a llorar Le van a pegar con leña No se la van a acabar Empezaron los ajustes De México a Juliacán Andan a gallada brava Andan listos pa' pelear Dale de la cuerda al trompo Si es que lo saben bailar Julio con su cuerpo No les pudo disparar Le ganaron la partida Como al gallo de San Juan Cayó como Kailo de Grande Y este era grande en verdad Con palito del mochomo También del Chapo Guzmán Con un conjunto norteño No lo quiero ver llorar Que toque mi compadito Pa' cantarla en el carnal El secuestro de mi madre No se le vaya a olvidar Mi canción el despreciado Siempre me van a tocar Ándale pues Se quedó pariendo su corridazo A bárbaro A bárbaro Qué bárbaro Qué bárbaro Oiga Otra canción Otro corrido Y otra canción Ahí viene Ahí viene otra Claro Ándale pues Claro Mi compa pa' allí Que va llegando Saludos Arrímese Arrímese compadre No se rincones pa' allá Vamos a enviarle Para ahí Esta bonita canción Y dice Lucero Lucero negro Por las nubes Que el viento se lleva Nuestro cariño Por fin se acabó Después de tanto Quererte en la vida Hoy sigo viviendo Sin fe y sin amor Como las aves Que forman su nido Paca por paca Lo logran hacer Después del tiempo Se encarga de todo Y ese pobre nido Se vuelve a caer A mis amigos De la capilla El fuerte Saludos A mi gente Por allá Más breve Claro Fuerte tirana Porque me agobia Y a ti Y a ti te gusta Hacerme padecer Pero la vida Que da muchas vueltas Aquel que sube Vuelve a caer Suerte tirana Hoy que me mata Suerte donde te haya Muerte donde estás Lucero negro Dame tu sombra Para ocultarme Poder llorar Ándale pues Aquí vamos a enviar Mi copa Para ahí Por ahí Que va llegando La gente Bachomobampo Saludos Claro que sí Eso es Ándale pues Eso es Eso es Por ahí por abajo La escalera Pariente Métase Ándale pues Vamos a enviarle Por ahí Esto que nos están Salitando Entre copa y copa Es que no le afloja Dicen Ah bárbaro Vamos a enviárselo Con todo gusto Claro que sí Ahí le va Y dice De copa y copa Se acaba mi vida Llorando borracho Tu perdido amor Que meros recuerdos Me trae tus mentiras Como cuesta Lágrimas Una traición Traigo penas En el alma Que no le mate Que no le mate El licor En cambio Quieras si me mata Entre más borracho Estoy Quieres a Dios Que así te pague Con una traición Con una traición Con una traición Igual Para cuando te Emborraches Y sepas Lo que llorar Lo que llorar Saludos a todos los lupes Por allá Aparece Que se encuentran En el pollito Cegadito No más por creerte Dejé yo Mi casa Dejé padre y madre Por seguirte a ti Por toda tu culpa Me hundí en la desgracia Y el cielo Ni nadie Sea pirada de mí Traigo penas En el alma Que no le mate El licor En cambio Y así me mata Entre más borracho Estoy Quieres a Dios Que así te pague Con una traición Igual Para cuando Te emborraches Y sepas Lo que llorar Y sepas Hasta la próxima Que debo pariente Su canción Sale pues Ahí le va Vamos a enviarle Por ahí Mi compa Chuy También hombre Se encuentra por ahí Sí, así es Así es Así es pariente Ahí le va Vamos a enviarle Su canción A la Once Así es Amigo Mario Saludos Que se te quite Esa orgullida mujer Que tiene De que te sirve Viviré Viviré Entre las flores Desde hoy te digo Que ya tengo Nuevos Amores Inorgullozo Inorgullozo Los cuatro meses Me voy a estar contigo Ahí te va mi fornitura Los cuatro meses Te voy a estar con otra Y los otros cuatro Te sigo con otra Y otra Yo no te pido Amor mi caridad Y cuatro meses Me voy a estar contigo Y cuatro meses Me voy a estar con otra Y los otros cuatro Te sigo con otra Y otra Yo no te pido Amor mi caridad Ándale pues Se quedó mi compa Chuy Con placiendo por ahí Con los cuatro meses Mi compa Mario Claro que sí Venga Ándale pues Como dijo el viejo Mi botón El viejo de la coche Vamos a enviarle Vamos a enviarle Por ahí dice Fíjate Fíjate nomás Fíjate Fíjate Como tengo mis ojos Ya sin vida y sin llanto Y es de tanto llorar Fíjate Fíjate Que ya nada me importa Porque todo lo bueno Te llevaste al partir Fíjate 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 Que si un día tú volvieras Y si acaso me vieras Te pondrías a llorar Te lo juro por Dios Te pondrías a llorar Fíjate 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 Como tengo mis ojos Fíjate Ya sin vida y sin llanto Ya sin vida y sin llanto Ya sin vida y sin llanto Y es de tanto llorar Ya sin vida y sin llanto Fíjate 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 Como tengo mis manos Templo rosas y viejas Y es de tanto tomar Fíjate Que ya nada me importa Porque todo lo bueno Te llevaste a partir Fíjate Que si un día tú volvieras Y si acaso me vieras Te pondrías a llorar Te lo juro por Dios Te pondrías a llorar Ándale puede ser que vamos a mirar por ahí Fíjate Lo bueno es que ya no va a volver Para que no llore la ingrata Ándale puede ser Claro que sí vamos a mirarle por ahí Eso que nos habían solicitado Mi compa hombre Se nos estaba pasando compa Claro que sí De todas maneras De uno por uno el caos que La noche todavía es larga Y a todos vamos a complacer Vamos a mirarle su canción Dice Un día de mayo Era un día de mayo Estando yo preso Un telegrama Mi cena llegó Era mi padre Quien lo mandaba Y en él decía Tu madre murió En aquel momento Llamé al carcelero Me diera permiso Para irme a ver Pero me ignoraron No me hicieron caso Y yo con mis penas Sin saber qué hacer De pronto se vino A mí un pensamiento En aquel momento Acabo, oyeme Maté a un sentinela Y no me arrepiento Porque yo a mi madre Tenía que ir a ver Oí la sirena Y el grito de alerta Y yo como loco Corrí sin parar Llegando a mi casa Y al abrir la puerta Estaban dos guardias Junto a mi mamá Después de besarla Me detuvieron Diez años Diez años Me dieron Por aquella acción Y al fin Pude darle El último beso Que importa morirme Aquí en la prisión Ándale pues Pariente Le quedó Hemos enviado Por ahí Esta bonita melodía Diez de mayo Ándale pues Mis amigos Vamos a enviarles Por ahí Parece que el tiempo Se nos está terminando Pero Vamos a enviarles Por ahí Esta bonita melodía Que nos han solicitado Desde hace rato Mi compa Manuel Y a toda la gente Que nos acompañan Esta bonita tarde Claro Vamos a enviarles Adelaida Dice Así oiga A lo lejos De vista Una vela Que a las playas Se acerca Con calma Es un barco Que viene A estas tierras A llevarse Adelaida De mi alma No te vayas Le dije Adelaida No te vayas No me hagas Sufrir Hay remedio Mis padres Lo mandan El prestigio Que le va a partir Ella a mi me juró Que en el mundo Solo yo era Su dulce querer Ay querida Impelista Ni pausa Tengo miedo Esa dicha Perder Eso es para ti Mi curritura Sirva copas Muy llenas de vino Sirva copas De fuerte licor Para ver Si borracho No me olvido De este barco Tirano Y traidor Marineros Si ustedes supieran Lo que llevan En ese vapor Otra vez A este puerto Volvieran Si son hombres Que saben De amor Ay que fuera Ese rante Gaviotas Que no cesan De tanto volar Pa alcanzar A ese barco Ligero Que Adelaida Se vino A llevar Ay que le puede ser Que nada más Se viva por ahí Esa bonita melodía Muy a la manera Sus amigos Con sentidos de la sierra Y el viejo El viejo ya budón El viejo ya budón El del chaleco Ahora compa Lupito